Algo de lo que ha dicho el ministro Gonzalo Tamayo el día de hoy en esta conferencia de prensa que ha ofrecido en el local del gobierno regional del Cusco. Bueno, dos años para el gas virtual, el gasoducto virtual, van a traer camiones desde la costa peruana, en camiones van a traer gas comprimido, y por lo menos año y medio ha manifestado para tener una nueva licitación para poder tener la empresa a cargo de la construcción del gasoducto surperuano. Veamos parte de las declaraciones del ministro Tamayo. A temas muy, muy específicos y particulares. Voy a comenzar porque, ¿en qué consiste este plan B? Hoy en el mundo existe tecnología que nos permite llevar gas natural por el día terrestre a través de, fundamentalmente, dos formas. Una de ellas se llama gas natural comprimido. ¿Qué quiere decir gas natural comprimido? A través de bombas especiales, reduzco el volumen de gas y lo coloco en camiones para llevarlo por carretera hasta kilómetros más adelante. Ese gas natural comprimido, por ejemplo, hoy se está llevando desde Lima a Chimbote, se está llevando desde Lima a Coral, desde Lima también se está llevando al sur. Hay otra opción, que es una opción distinta, que es el gas natural licuatactado. La palabra es un poco difícil. Es decir, las abrigaturas de estos son GML, o en inglés se llama LNG. Y a diferencia del procedimiento anterior, ¿en qué consiste? Que al gas se le baja la temperatura. Y se le baja la temperatura hasta menos 200 grados. Debajo de cero. ¿Y qué sucede? Ese gas se convierte en qué cosa? En líquido. Y por lo tanto ese líquido me permite llevar mucha más energía que el gas natural comprimido. Y llevarlo en camiones también, pero a distancias más largas que el gas natural comprimido. Es decir, puedo llevar más energía a muchos más kilómetros que el gas natural comprimido. Entonces, esas dos tecnologías, una que opera en distancias más cortas y otra que opera en distancias un poco más largas, están destinadas a satisfacer consumos relativamente pequeños. Pueden consumir, pueden hacer ciudades, pueden hacer gripos, pueden hacer pequeña y mediana industria. Pero no necesariamente pueden abastecer centrales eléctricas. No necesariamente pueden abastecer grandes industrias. Para esos grandes proyectos se requieren gasoductos. Y probablemente siempre se requieran gasoductos más grandes. Y como estos gasoductos se donan tiempo para construir, la tecnología en el mundo está desarrollando este transporte de gas natural por camiones. Entonces, ¿qué quiere decir? Que una vez que venga el gas natural comprimido, llegará a una planta en Cusco, y esa planta en Cusco regresará el gas al estado recioso. Bien amigos, bueno, palabras y más palabras de parte del ministro Gonzalo Tamayo. Mientras otras regiones del país ya hasta tienen gas domiciliario, las regiones del sur de Moquegua, Tacna, Arequipa van a tener gas en junio. Aquí en el Cusco no tenemos ni fecha.